Hola como están? Bienvenidos al canal, el día de hoy vamos a continuar con la aventura del tour vulcano un tour impartido por los de Ajusco Explore, que recuerden que en la caja de descripción les estoy dejando sus datos para que los contacten pero recapitulando, en el video anterior hicimos la primera parte que era la exploración de las cuevas hechas por el magma del volcán Chitle en esta ocasión que es la segunda parte lo que vamos a hacer es puro senderismo hasta llegar a lo más alto del cráter del volcán entonces vamos a poder ver el cono como tal del volcán y unas vistas impresionantes pero no te quiero contar mucho así que tú no te vayas porque comenzamos bueno pues por ahí fue la salida, por ahí tuvimos que hacer un descenso entre piedras y todo y ahorita sería como el lunch, nos dieron unos sándwiches, creo que nos vamos a ir a una camioneta donde nos van a acercar hacia el volcán que el volcán está de ese lado entonces vamos a hacer ya esta parte de senderismo hasta la parte de hasta arriba del volcán, al cráter bueno pues ya terminó el pequeño lunch, ahorita vamos a ir al coche y de ahí nos van a llevar a un lugar que es en el volcán nos vamos a esperar porque debe tener que regresar por la familia la familia no se alcanza y luego ya seguimos que es puro senderismo hacia la boca del volcán pues vamos a continuar con la segunda parte, pero pues en lo que llegamos al coche yo les puedo recomendar mucho este tour, es algo fuera de lo normal, rompe la cotidianidad muchos nada más vienen aquí a la Jusco en las motos, pues como lo que normalmente hacen que es el irse al Valle del Tezontle o la Cantimplora que es a donde yo voy que es el que le sigue al Tezontle, nada más van ahí, comen, desayunan, chupan, se ponen a tomar cerveza y ya después de unas horas de estar ahí, ya se regresan y esto lo hacen todos los domingos entonces si quieres romper la cotidianidad, pues agárrate un tour como este no sales lejos de la ciudad de México o sea, entonces el costo, a mí me costó 700 pesos el tour completo pero está la versión corta que nada más son las cuevas en 350 pesos más o menos pero de todas formas checa la página de internet para que veas bien los precios no vaya a ser que cambien nada más, digamos que es un precio informativo para que te des idea de más o menos en cuánto están los tours y el senderismo que es hacia el volcán también más o menos está en 350, entonces ahí te das una idea y una de las ventajas de venir aquí al cerro que todavía no estamos hasta arriba o sea, allá está el volcán para allá vamos a ir digamos que estamos a media altura y lo padre es que tenemos ahí la ciudad de México se puede apreciar periférico se puede apreciar cuicuilco arriba del árbol de piquitos ahí está el estadio azteca entonces sí tienes una muy buena panorámica de la ciudad de México y más hoy que sí está un poco despejado hay días que me dicen que sí está súper limpio y que se ve muy padre y hay otros días donde todo está lleno de neblina pero pues dependiendo de cómo te toque el clima qué tanta panorámica puedes tener aquí desde los cerros de la Jusco yo creo que hasta este camino nos los podríamos echar en motocicleta no está tan complicado obviamente si tienes una motocicleta doble propósito, una GES o una KTM Adventure pues no, no vas a tener tanta bronca aquí bueno, aunque un amigo tiene una motestrada y se cayó varias veces en ella pero para eso son esas motos no les pasa relativamente nada pero yo creo que este camino sí se puede subir en la motocicleta bueno, pues ya empezamos la segunda mitad del recorrido ahorita ya va a ser puro senderismo pura subida me comentó el día que más o menos va a ser como una media hora de subida estábamos como a los 2.300 metros y vamos a subir casi a los 3.500 más o menos la subida va a estar un poco cansada ahora ya llegamos a uno de los descansos al primer descanso esa montaña de ahí son los dinamos que yo ya les subí un video de cómo es la carretera para llegar a los dinamos la parte de ahí atrás del árbol sería la parte más alta de los dinamos y en la parte de allá creo que hay una peña o algo así nunca he subido tanto en los dinamos pero esa es la zona de los dinamos acá está la Magdalena Contreras parte de Tlalpan los edificios que les había dicho de Santa Fe la parte de allá ya serían los edificios del centro lo que sería Reforma ya está la Torre Mayor la Torre Bancomer todas esas torres importantes están en la parte de hasta allá pero vamos a seguir rodeando lo que sería el volcán para ir siguiendo subiendo entonces pues vamos a continuar bueno pues aquí estamos en otro descanso leve y aquí podemos ver la inmensidad del Cerro del Águila el pico del Águila es ese de ahí que sería uno de los montes más grandes pero me dicen yo creí que era el monte más grande pero me dice que atrás por la perspectiva no se nota hay una cruz ese sería el monte más alto pero desde este lado no se alcanza a ver bien pero todo eso que está ahí es el ajusco muchos motociclistas aquí se vienen ahí hay rentas, cabañas pistas de motocross de cuatrimotos todo eso pero pues ahí está parte del cerro más alto que hay en la Ciudad de México bueno pues aquí ya está el cono el cono del volcán toda esta parte de aquí toda esa parte de ahí está muy suelto la parte de allá es donde la gente puede descender a la base pero en este caso nosotros no lo vamos a hacer y allá atrás tenemos toda la Ciudad de México en el chicle chicle quiere decir ombligo enano ¿por qué tiene ese nombre? pues forma ¿no? si se dan cuenta el cono no se perdió no está destruido ¿qué es? por precisamente que mucha de la presión se liberó de todo su alrededor toda esta zona que vemos aquí al centro boscoza en medio de la urbanización es el campus de Ciudad Universitaria ajá en Ciudad Universitaria es la única universidad del mundo que tiene una reserva natural dentro de su campus o de sus instalaciones la ciudad de Cuicuilco pues fue uno de los primeros asentamientos humanos que existieron en la cuenca de lo que hoy es la Ciudad de México ya existían dos grandes civilizaciones en el norte teníamos a Teotihuacán y aquí en el sur teníamos ya un gran asentamiento humano que eran los cuicuilcas ¿qué? pues mucho antes que los aztecas o sea, de eso estamos hablando hace dos mil años que cuando este volcán nació y hizo erupción pues sepultó totalmente esa zona pues era una gran urbe que en su momento de esplendor pues llegó a tener más de 20 mil habitantes se dice que el volcán cuando entró en erupción pues les dio tiempo les avisó o sea, aventábamos marolas tenía una constante actividad y a los habitantes de Cuicuilco pues les dio tiempo de retirarse y mucha de esa población emigró hacia lo que es Teotihuacán que fue cuando Teotihuacán pues ya acabó de reventar o sea, con el... cuando creció su número de población y acabaron pues con todos los recursos naturales que había a su alrededor pero pues ahí podemos ver varios grupos que están descendiendo en el cráter pero pues hay que tener cuidado aquí porque normalmente el guía pinta una línea si te pasas de esa línea corres el riesgo de que se desmorone todo eso está en constante desmoronamiento está muy suelto aquí la tierra, el piso pero pues vamos a continuar con la travesía lo que vamos a hacer es rodear el cono entonces ahorita estábamos en la parte más alta y nos vamos a pasar digamos que a la parte más baja y a partir de ahí ya sería el descenso del volcán como tal y pues aquí prácticamente estamos del otro lado del cráter en la parte de allá se ve como una casita ahí que es donde estábamos viendo toda la parte de hacia abajo entonces ya terminamos prácticamente de darle la vuelta aquí sigue el sendero ahora ya estamos del otro lado del cono volcánico que como pueden ver está lleno lleno de vegetación por eso la gente cree que es una montaña pero no es un volcán inactivo ya está completamente muerto está bastante divertido como decía la guía si tú te quieres iniciar en el mundo del senderismo y de la montaña esta es una muy buena opción para iniciar ya de aquí ya te puedes ir a lo mejor a hacer unas escaladas o unas camionetas más altas primero recomiendan hacer este antes del cerro del águila luego te podrías echar a lo mejor un istacíhuatl un nevado de toluca cosas así pero esa es una muy buena forma de iniciarse si te gusta hacer este tipo de actividades pues ya prácticamente terminamos de rodearlo y a partir de aquí otra vez es descenso porque tuvimos una pequeña subidita pero otra vez ya es descenso y para los que estén haciendo senderismo o los que se quieran meter les recomiendo agarrar un par de estos cuando bajas el chiste es ponerlo al frente para que sea como una extensión de ti y así evitas que se te vaya a que te vayas a resbalar o algo así entonces con eso te vas apoyando y ahora sí que como bastón pues vamos a continuar y pues ya prácticamente hasta aquí llegó el recorrido del día de hoy ya terminamos de hacer la bajada ya está ya está muy leve ya casi no tengo pila entonces aprovecho rápidamente para despedirme para agradecerles a la Jusco Explore por este tour que nos hizo al volcán les recomiendo a todos ustedes que si lo quieren venir a hacer métanse a su página en la descripción del video voy a poner tanto la página como el teléfono para que puedan pedir los informes entonces yo ya los estaré dejando hasta aquí ya estoy bien cansado pero yo ya los dejo los estaré viendo en el siguiente video pero ya sabes que si te gustó este video me puedes regalar un like me puedes escribir todo lo que quieras en la parte de aquí abajo yo siempre los leo y les respondo suscríbete si no las he hecho activa tu campana de notificaciones para que no te vayas a perder ninguno de los videos que se suban a este canal sígueme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok en todos me vas a encontrar como guarda remoto yo ya los dejo y los estaré viendo en el próximo video adiós Gracias